¿Qué hay, chandita? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Capito! ¡Hasta de suerte! ¡Un poquito más, pues con más ganas! ¡Gánate! Un hijo no trabaja. Se pasa todo el día encostado jugando a la Playstation. ¡Yo soy la que trabajo! Y ellos te cuentan chistes, cantan y vos como que... Y ellos te dicen vamos a un TikTok y vos como que... Y vos tenés ganas de decirle cállate un poco la boca y empujame los canelones para adentro. ¿Cuál fue la hora? Excelente, excelente, excelente. Era amigo de siempre que empezaron excelente la hora. ¡Bueno, qué fue! ¡Bien! ¡Bien! Chicos, ¿la obra que les pareció? ¡El espectáculo! Una búsqueda, un rey. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¡Bien! 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 ¡Bien!